Decida el club y la escuela de fútbol cruza Este club de fútbol y la escuela de fútbol nació en Chile en el año 2003 y en la escuela de fútbol en el año 2010 Su directiva está conformada por su presidente, don Raúl Guiña Almorquín el secretario Saúl Paredes y su secretario de los Santos Álvaros Villafuera El club de fútbol nace en el 2017 bajo la iniciativa de realizar actividades deportivas en estos años de joven partido de la vida, contigo a la escuela de fútbol y a la escuela de fútbol El año 2015 con la necesidad de implementar actividades para los más pequeños respectivamente entre ellos el interior de la gana y el interés fuera de fútbol duro con oportunidad de unir la escuela de fútbol con el fin de las actividades permanentes para niños, jóvenes y tantos varones como mujeres En la actualidad, esta gana es una actividad en el municipio de Alerte Gracias al apoyo de la Federación Municipal de Alerte tanto para el entrenamiento como para el campeonato samadero de Alerte ¡Gracias!